¡Gracias! Bienvenidos al Parque Nacional Chaco Mi nombre es Leonardo, yo soy guardaparque nacional Y desde hace 3 años vivo y trabajo en uno de los parques nacionales más lindos de la Argentina Este es un parque nacional de los más viejos del norte del país Tiene un poco más de 60 años Y nació principalmente para custodiar muestras de los ambientes típicos del Chaco Húmedo Que es la región en la cual estamos Región que se caracteriza por tener muchos escenarios diferentes Pastizales, palmares, montes, quebrachales Y que dan refugio a una gran diversidad de fauna Animales como el carpincho, tapires, monos O muchas aves como el loro oblador o tucanes El gran atractivo de este sitio tiene que ver precisamente con eso Con la vida, con la diversidad De hecho, por ejemplo, si uno toma por caso solo las aves Va a descubrir que dentro de las 15.000 hectáreas que tiene el parque Aproximadamente hay unas 310 especies de aves Lo cual representa más de la tercera parte de las aves que tiene toda la Argentina Argentina tiene mil especies de la quiaca de la Antártida Nosotros acá tenemos 300 especies Más que todo un continente Europa nos llega a las 300 especies Ese es el gran valor que tiene este sitio La vida, la diversidad Diversidad que además también se la puede ver reflejada en las costumbres En la cultura El hombre del Chaco, según la región en la cual vive Es muy distinto, con rasgos diferentes Y todo eso hace de este lugar un sitio maravilloso en cuanto a eso A diversidad y riqueza, tanto en lo biológico como en lo cultural Así que los invitamos a que conozcan este parque nacional Está abierto todos los días del año La entrada es libre y gratuita Y para nosotros siempre es un placer enorme poder contarlos Y compartir algún mate charlando de las cosas nuestras de este lugar ¡Gracias! 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 Un poco también cuando uno llega a estos sitios Nosotros aprovechamos para hablar un poco de la historia En torno a los parques nacionales Y cuando uno comienza a hablar de historia en torno a estos lugares Es inevitable hablar y mencionar al Perito Moreno Que es un poco el padre de estos sitios Ya que el primer parque nacional de la Argentina Nace precisamente gracias al gesto que tuvo el Perito Moreno En donar tierras en el año 1903 Que dieron origen al primer parque nacional del país Y de esa manera Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo En tener un parque nacional O sea, hace más de 100 años que en nuestro territorio Tenemos áreas protegidas Y el objetivo principal de los parques nacionales Es resguardar lo que tiene que ver con nosotros Con lo originario, con lo nativo Por eso el emblema de nuestra institución es una punta de flecha También no es ni un bicho ni una planta Sino que creo que es el mejor símbolo posible para representar eso Lo originario, que es lo que un parque busca conservar No cosa de otros lugares de la tierra Sino lo de acá Lo que es de cada región del país Que identifique, que caracteriza a cada lugar Incluso a nosotros El entrerriano es de una manera El correntino es de otra Y el patagónico es de otra Y tiene mucho que ver con eso Con el territorio en el cual vive Y eso es lo que buscamos en definitiva Conservar y custodiar en estos lugares Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!